¡Hola T-Rex! ¿Qué se siente que ya se va a estrenar la nueva temporada de Campamento Cretácico? T-Rex, ¿por qué tan seria? T-Rex, contéstame Oye, ¿qué estás viendo? Oh, oh ¿Quién es? Oh, no, Indominus Rex Espinosaurio, otro espinosaurio Oh, no, oh, no, oh, no Son muchísimos carnívoros Oh, no, y todos están frente a la tiranosaurio Rex Oh, no, Rex, ¿y qué vamos a hacer? Necesitamos buscar un poco de ayuda Porque son un montón de carnívoros con los cuales te vas a tener que enfrentar No inventes, bueno, 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 bueno Vamos a ver cómo le hacemos para ayudarte Tenemos que encontrar más tiranosaurios Rex ¿Te gustaría ver si podemos armar a un ejército de tiranosaurios Rex Para que defiendan a Rex y en contra de todos esos carnívoros? Bueno, pues entonces, quédate en este canal Por cierto Hemos sorteado ya a una tiranosaurio Rex con rugido épico Y a esta Indominus Rex Ahora es el turno de otro nuevo gran dinosaurio Que vamos a sortear para el 14 de febrero ¿Quieres enterarte? Pues quédate en este canal Hola, dinos para niños ¿Ya vieron todas las figuras que tenemos aquí de carnívoros Que se quieren enfrentar a Rex y son un montón? No puede ser ¿Cómo le vamos a hacer para defenderla? Bueno, pues yo creo que vamos a tener que buscar Todos los tiranosaurios Rex que tenemos en nuestra colección Para ver si son suficientes Para luchar contra este ejército de carnívoros ¿Estás listo? Pero para poder hacerlo Primero tenemos que ver cuántos carnívoros tenemos de este lado Y sus nombres A ver si te lo sabes ¿Te lo sabes? Bueno, bueno Primero vamos a empezar con Baryonyx Grimm Oh sí El Super Baryonyx Luego tenemos a Baryonyx Chaos Y a Baryonyx Limbo Luego tenemos al Ceratosaurio de Jurassic Park 3 Un Ceratosaurio Café Y el Ceratosaurio de Campamento Cretácico Solo con los Baryonyx y los Ceratosaurios Ya llevamos 6 carnívoros Ok Luego por aquí tenemos un Sarcosuchus Café Y un Sarcosuchus Morado Y también a un Irritator azul con café Y a un Mayungasaurio Si continuamos avanzando Tenemos a este Alosaurio joven Y a este Alosaurio más maduro Junto con el Indoraptor Custom Y el Indoraptor de Luces y Sonido Ok, ok Y luego aquí tenemos a un Crioloposaurio A un Metriacantosaurio Y también al Sea Atmic Errorum Oigan, pero ya perdimos la cuenta A ver, llevamos 6 de aquí Y luego 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Luego 15, 16, 17 Ok Luego le sigue el Tarnosaurio Que es el 18 Luego el Sucomimus 19 Y el Últimasaurio El número 20 Muy bien Después tenemos aquí a un Albertosaurio 21 Luego al Albertosaurio de Massivirus 22 A un Carnotauro 23 Y al Toro Carnotauro Toro 24 Y bueno, de aquí van los Gigantestos Que sería el Espinosaurio Azul 25 Luego el Espinosaurio de Legacy Collection Y el 26 Y por fin la Indominus Rex 27 Ok 27 Carnívoros Wow No creo que podamos con esto ¿A poco tenemos 27 Tiranosaurios Rex en nuestra colección? Vamos a tener que averiguarlo Y eso sí Rex si solamente va a poder ganar Si tenemos más de 27 figuras en total de Tiranosaurios Rex A ver si tenemos No lo creo No ha sacado tantas Mattel Pero quién sabe Igual y nos podría sorprender Así que vamos a empezar a sacar a esas figuras ¿Dónde están? Oh Aquí están Oh Parece que sí podemos ganar Vamos Sí podemos ganar Tiranosaurios Rex Vamos a empezar sacando un montón de T-Rex Sí Esa es la actitud T-Rex Vamos a ganarles Ok vamos a empezar sacando por aquí Un montón de Sí Minidinos Ok muy bien Vamos 27 a 1 Más estos minidinos A ver vamos a contar a los minidinos Ok ahí está el chiquito Es 1 Luego 2 3 4 5 6 7 Ok Ya vamos 7 más 1 Son 8 Ok ahí vamos Poquito a poquito Oh son muy pequeños Bueno Vamos a continuar Y bueno ¿Por qué no de una vez agarramos a estos dos? Al Snapsquad Y a este chiquito que es de la generación Sí están muy bonitos Vamos a acomodarlos Muy bien Ahí está el de Snapsquad 10 del ajedrez Teníamos 8 y estos dos Bueno ya llevamos 10 Muy bien Ahora vamos a sacar este huevito ¿Qué hay aquí adentro? Creo que hay un T-Rex Sí hay un T-Rex de McDonald's Ok ahí vamos poquito a poquito 10 más 1 son 11 Bueno Ahí van Y claro Claro aquí luego luego está el de Lego Oh este me encanta ¿Hay algún fan del Lego aquí? Oh si está genial Bueno bueno Vamos a acomodarlo allá Sería el número 12 Ahí está Bueno van 12 contra 27 Ok todavía vamos perdiendo Oh oh Pero ahora sí es el turno de una T-Rex más grande De Dino Rivals Wow está genial Es de color café más oscuro Oh está padrísima Nos encanta Y puede moverle aquí Y mueve la cabeza así Y también la cola Aunque creo que la nuestra ya no funciona también Ah no si funciona Ok bueno Más o menos Vamos a ponerla ya Muy bien Parece que ya se ve emparejando la cosa ¿no? A ver No parece que no Todavía nos faltan muchos Lo bueno es que todavía tenemos aquí varios tiranosaurios A ver vamos a agarrar este de aquí Wow Este me encanta Es el Trash and Throw El primero que sacó Mattel Oh si está padrísimo Chécate lo que puede hacer Sí Puede hacer una morida así Y luego también si lo jalas hacia arriba Puede rojir Oh está padrísimo Y está bastante sólido Bueno 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 Vamos a acomodarlo Oh y el que pusimos hace ratito Era el número 13 Quiere decir que este es el número 14 Ahora sí Pongámoslo Excelente Esto se va a empezar a poner Bueno muy bien Ya llevamos 14 A ver vamos a ver cómo vamos Vamos a ver Ok nos faltan varios Y bueno vamos a ver el que sigue El que sigue es este de Stem Oh está padrísimo Está súper genial Oh oh Le falta una pata ¿Dónde está su pata? Ay aquí está Es que este T-Rex está muy padre Porque lo puedes desmantelar O lo puedes desarmar Mira chécate esto Sí ahí está Bueno de hecho también le puedes quitar Las manos O los bracitos Y también le puedes quitar la costilla Y le puedes quitar los músculos Y con esta puedes hacer como si respirara A ver si me sale Sí ahí está Y me parece que también La patita la pueden mover así Ajá Algo así Aunque ahorita se nos cayó Jeje A ver Bueno algo así Y también Si le das la vuelta De este lado tiene un hoyito Le pones esto de acá Y puede abrir y cerrar la boca Ándale Ese está más fácil Muy bien Bueno pero mejor vamos a armarla ¿Les parece? Vamos a armarla Listo Ya quedó Esta sería la número 15 Muy bien Vamos a continuar Ahí está la número 15 Vamos a ver cómo se ve A ver Hacia atrás Oh ya se está viendo Más interesante esto Eso Y bueno la que sigue sería Esta tiranosaurio Rex De esqueleto Oh está súper genial A ver vamos a ver Si le puedes abrir acá Y con un botoncito Que tiene de este lado Cierra Muy lento Pero eso es lo que puede hacer Bueno bueno Vamos a acomodar la serie A la número 16 Eso Ya se está viendo Mucho mejor este ejército De tiranosaurio Rex Contra un montón de carnívoros O no Bueno Vamos 27 Contra 16 Continuemos Y bueno creo que ha llegado La hora de sacar A la súper colosal Tiranosaurio Rex Ay va a tirar a los demás Ok Ay no cabes en la cámara Hay que alejarla Oh si Esta es la súper colosal T-Rex Y tiene battle damage Y también tiene sonido Wow Nos encanta Chécate eso Tiene sus bracitos Que en este caso Serían unos brazotes Porque está colosal Y aquí sus patas Y su cola bastante larga Está enorme Tiene minidinos A ver Rex Y enséñame Di a Ay ok No me rojas No A ver Se ve algo No Está vacío Muy bien Está completamente vacío Vamos a acomodarla hasta atrás Oh si Esa súper colosal Acaba de levantar Nuestras esperanzas Esto ya se ve mucho mejor Chéquense esto Oh si Este ejército Es de lo mejor Y si Contando a esa Tiranosaurio Rex Súper colosal Ya serían un total De 17 A ver Si 17 Contra 27 10 más Para alcanzarlos Y necesitamos un poquito más Para vencerlos Oigan Pero esa súper colosal Debía de contar Como por unos 4 ¿No? Ah no Pero es que también Los chiquitos no contarían Para nada Ok ok Cuenta por uno Uy Pero podremos vencerlos A ver Vamos a sacar el que está aquí Ah Este está bonito Ay Está muy chulo Este T-Rex Es de Play-Doh Está padísimo A ver No tiene plastilina A ver Necesitamos un poquito de plastilina Listo Ahí está la plastilina Y es que aquí Puedes abrir para acá Y Oh Abre y será la boca Le ponemos un poquito de plastilina Oye pero tú no eres de Jurassic World Bueno 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 Vamos a continuar Ponemos plastilina Y buscamos otro de Jurassic World Ok muy bien Ya le pusimos ahí la plastilina Vamos a ver Le presionamos aquí Y Ok Está genial Muy bien Vamos con otro T-Rex Y este T-Rex Sería el número 18 Muy bien Continuemos Ok vamos a ver Que por aquí A ver Uy se cayeron Agarré a dos Oh si Son unos peluchitos De Jurassic World Si Están bien bonitos Y a ver Este T-Rex Sería el T-Rex Número 19 Es de Jurassic World Y este de aquí Sería el número 20 Es de Jurassic World Si Ahí lo muestran la patita Y bueno No sé si lo sabes Pero aquí Esto tiene aquí una telita Que lo haces como si fuera un huevo Lo encerramos en su huevo Bien rápido A ver Listo Ahí está el huevito Eso no parece un huevito Bueno De todas maneras Vamos a sacarlo Porque se ve mejor por fuera Vamos a tener que sacarlo Y meterle la telita En la pancita Listo Ya quedó Vamos a acomodar al número 19 Y al número 20 Vamos Listo Ahí tenemos al 19 Y al 20 Y ahí tenemos Todo nuestro avance Si el ejército de tirarnos a los Rex Se está empezando A levantarse Y bueno Vamos a ver que más tenemos por aquí A ver ¿Otro peluche? Oye Oye Pero si está muy simpático Y tiene un ojo muy bonito A ver Aquí si dice que es The Jurassic World Está muy simpático Pero creo que no se va a poder parar Con esa cabezota A ver Vamos a intentar ponerlo Es el número 21 No No se pudo parar Después de intentarlo un millón de veces No se quiso parar Bueno Ahí está Pero se ve muy bonito Ok El número 21 Contra 27 carnívoros Parece que vamos avanzando Vamos a seguir buscando más Tiranosaurio Rex Ok Vamos a ver Que más hay por aquí Que es esto Oh Si es un Tiranosaurio Rex De Imaginext Si Este Tiranosaurio Rex Si está bastante genial Chécate todo el movimiento que tiene Y lo puedes levantar Así hasta arriba Y bajar hasta abajo Y puede abrir su boquita Y obviamente le pueden poner aquí Unos minidinos O unos personajes de Imaginext Mira a ver si tiene uno por aquí Oye Ahí tenemos otros dinosaurios Oh Otro tirano Muy bien Encontramos un Snapsquad Metálico De Tiranosaurio Rex Excelente Mira todo lo que encontramos ahí Ay no Parece que alguien ha estado jugando Con este Tiranosaurio Rex Y vaya que le caben cosas Tenemos a Darius A Blue O Stiggy Molo A Awen Un montón de dinosaurios Oh bueno bueno No estamos hablando de eso Vamos a continuar Entonces tenemos a esta T-Rex De Imaginext Y a esta Metallica Serían la 22 Y la 23 Excelente Bueno ahí está El chiquito Snapsquad Y hasta allá pusimos Al de Imaginext Esto se está viendo Bastante bien 27 contra 23 Oh oh Creo que les vamos a ganar A ver Vamos a ver Que sigue Vamos a ver Oh si Una máscara de Tiranosaurio Rex Está padrísima Wow Si Muy bien Es la número 24 Así va el ejército De Tiranosaurio Rex Parece que vamos mejor Muy bien 24 contra 27 Muy bien 24 contra 27 A ver si podemos ganar A ver que hay aquí Solamente 3 Y Que es esto Este es otro Tiranosaurio Rex Pues al parecer Si Y le puedes meter aquí La manita Y puede actuar así Orale Está muy bonito Si me gusta Aunque no se No creo No creo que sea De Jurassic World Pero bueno Está bonito Vamos a ponerlo De todas maneras Es un Tiranosaurio Rex Muy bien Ya lo pusimos ahí Será el número 25 Wow Es el ataque De los peluches Ok ok No Vamos a continuar A ver que más Tenemos por aquí A ver Vamos a ver Oh hay dos figuras De Tiranosaurio Rex Wow Están muy padres A ver Vamos a ver la primera Tiene un molde Bastante decente Si Y a ver la grandota Bueno Está bastante bien Pero estas no son De Jurassic World Estas son De una marca Creo que se llama Adventure Force Pero bueno Bastante bien Vamos a acomodarlos Excelente Ya los pusimos por ahí Serían la 26 Y la 27 ¿Qué? 27 Wow Entonces ya es un empate Si Lo hemos logrado Es un empate Pero tenemos que ganarles Por favor Que hayan más figuras De Tiranosaurio Rex A ver Vamos a ver Si hay figuras De Tiranosaurio Rex Vámonos No me falles Vamos Oye ¿Qué es esto? Esto es un esqueleto Bueno La podemos contar Y esto Otro huevo ¿Qué es esto? Ah Creo que se abre A ver Las patitas ¿Dónde está la cabeza? Ah Ahí está No la podía sacar A ver Sal ¿No puede abrir su boca? Sí la puede abrir Ok Ah Está interesante Bueno Supongo que ese también Es un Tiranosaurio Rex Ok Muy bien Ahí están esas dos figuras Entonces serían 28 y 29 Aunque ese esqueleto Se me hace que no cuenta Bueno Ahí están 29 Contra 27 Parece que ya ganamos ¿Habrá más? A ver No No se ve nada Creo que así se quedó Aunque espérense Escucho algo ¿Qué es esto? Oh Es un rompecabezas Tiranosaurio Rex Sí Si contamos esos también Sería este el 30 Y el de acá el 31 Ok Y si aquí tenemos 31 figuras En total de Tiranosaurio Rex Y aquí tenemos 27 Parece que sí Hemos ganado Tiranosaurio Rex Eres genial Wow Se ve súper genial Pero oh oh Escucho algo No puede ser ¿Qué es esto? Oh Oye no Tú eres un super peluche No inventen Nos invadieron los peluches Y tú no cuentas Tú pareces más como un dragón Algo así No un Tiranosaurio Rex ¿Qué piensas tú? Ponme en los comentarios ¿Esto es un Tiranosaurio Rex O es un dragón? Bueno no sé Vamos a quitarlo de ahí tantito Creo que así está mejor Esos sí son Tiranosaurios Y estos son los carnívoros Baryonyx Heratosaurio Carnotauro Espinosaurio Todos sí La verdad es que este ejército Se ve genial Wow Imagínate una batalla En la cual si se enfrentaran Todos ellos Bueno Estos chiquitos Yo creo que no ganarían Pero con ese súper colosal Ok Creo que habían muchas victorias Pero bueno Parece que la ganadora Definitivamente Es Rexy Sí Aplauso por favor A Rexy Ha ganado Y bueno La verdad es que pensamos Que Rexy Va a tener un papel Muy protagónico Para la segunda temporada De Campamento Cretácico Y si nos encantaría Ver algunos enfrentamientos Entre Rexy Y alguno de estos dinosaurios ¿Te encantaría a ti? Pon en los comentarios Oh Qué emoción Ya se ve estrenar Campamento Cretácico Segunda temporada Ya solo faltan unos días Se estrena este 22 de Enero Wow Pero bueno Es hora de hablar De nuestro sorteo ¿Dónde está nuestro Baryonyx? No, ese no Aquí está el Baryonyx Que tú te puedes ganar ¿Ya estás participando En nuestro sorteo? Bueno Si quieres participar Aquí te decimos los pasos Paso número uno Tienes que estar suscrito A nuestro canal Suscríbete Paso número dos Tienes que escribir En los comentarios Los siguientes puntos Punto número uno Yo quiero ganarme Al Baryonyx Green Para el 14 de Febrero Sí Ese día Haremos el sorteo Punto número dos Tienes que poner De qué país eres tú De Argentina Ecuador Perú Brasil España Estados Unidos Del país Que seas tú Punto número tres Tienes que poner algo relacionado Con este video Y punto número cuatro Necesitas contestar Las preguntas que te haremos Al final de este video Y después de los saludos Esperamos que te haya encantado Nuestro video Por favor Dale like Y suscríbete A nuestro canal Ahora sí Vamos a los Saludos Bueno pues queremos empezar Saludando a Alan y Arely Paredes A Jan Franco Chapa A Marleni García A Leonardo García Y su hermanito Fernando Hola Osmar Cumbal Alan García Y su mami David Mora Samuel Galicia Kevin Yael Domínguez Santiago Rojas Rosemary Escalante Alejandro Chavarría Antonia Geraldina Manuel Fuentes Heidi Gaona Andrés Abel Sonco Kevin El Crack Alan Martínez Itzelot Luin Freddy García Evan Hernández García David El Crack Diego Valdés Emilio Barrón Carlos González Alexio Yanelite Joaquincito Garrido De Perú Dim Derico Elba del Carmen De Chile José HG Fernando Abarca Oscar Juárez Jesús Alberto El T-Rex Obed Abraham Velázquez Nelson Juela Pasa Diego Hernández De Cerrito Tommy Turbisco De Perú Saely Sifo De República Dominicana Fan de Dinos Para Niños Andy Holguín Salvador Zamora Mateo Sencio Yabar De Perú Sofía García Matías López Jesús Israel De Monterrey Juan y Adriana Montenegro Andréa Ampuero Luisiana Bianchi Que cumpleaños hoy Felicidades Paulito y David Navarro Harry Loren Ailín Gabriela Luffy RR Laura Roque Y Zoraida Rodríguez Lester Games Santiago Arias Yo también Yo también Ok tú también Verónica Peralta Los primos de prueba Excelente Bumpy Bueno esperamos que les haya encantado Nuestro video Y antes de terminar este video Les vamos a decir las preguntas Para seguir participando En nuestro sorteo Pregunta número 1 ¿Cuáles fueron tus 3 Tiranosaurios Rex Favoritos de este video? Pregunta número 2 ¿Cuáles son los 3 Carnívoros De los que mostramos Que crees que podrían vencer A la Tiranosaurio Rex? Y pregunta número 3 ¿Cuáles son 2 De nuestras figuras Más esperadas del 2021 De las que han sido reveladas Hasta este momento? Y te las mostramos aquí La nueva Tiranosaurio Rex Color café oscuro Con equipo de captura Y que tiene articulación En sus rodillas Y el super colosal Carnotauro Toro Se ven geniales Bueno dinos para niños Eso es todo de nuestra parte Esperamos que les haya encantado Nuestro ejército De carnívoros Y Tiranosaurios Rex Por cierto Mil millones de gracias Porque hoy Ya somos más de 60 mil Suscriptores Wow Y eso es gracias A todo su apoyo Son super geniales Dinos para niños Esperamos que disfruten Muchísimo este viernes La nueva temporada De Campamento Cretácico No se la pueden perder Pero bueno Nos vemos pronto Vinos para niños Que tengan un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias!